Ya estamos de vuelta aquí en Explosión TV, ahora vamos a la magia, la parte de la magia con el mago Abraham David. Oye, ¿y esa asistente yo la conozco? ¡Oh, suena modelo! Sí, estamos prestados, prestados, haciendo magia. Así que, ahorita vamos a picar a Bernadette y a Chequina, pues tenemos algo ahí de desaparición, ¿verdad? Sí, vamos a cortarla en dos. Ahí está, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algo primero, los Josué. Tenemos una copa con tres, tres pañuelos, la vas a decir, la que quieras, si quieres amarillo, rojo o verde. Amarillo. Amarillo, le gusta el amarillo. Perfecto, y vamos a dejar el amarillo en el bolsillo. Vamos a hacer algo, yo traje hoy una manzana. Y traje un elemento muy importante, que es un abridor del centro. Mira, vamos a hacer algo, vamos a abrir la manzana por el centro. Vamos a abrirla. Perfecto, lo vamos a hacer por aquí. Muy bien, tenemos la manzana, Josué, chequea que no haya nada en el medio. Vamos a usar el papel. Absolutamente nada, está todo clean. Muy bien, vamos a coger el papel, como se conoce el tissue paper, el papel de regalo. Y vamos a introducir la manzana. Y vamos a hacer algo muy divertido, Josué. Dame una mano. Después que no explote, estamos bien. No, y voy a dejar ponerte en la cabeza. Ahí, perfecto. Y vamos a coger el pañuelo. Esto tú no me lo dijiste. Tranquilo. Ok, ok. Mira, y vamos a coger un pañuelo amarillo. Amarillo. Mira, vamos a poner el pañuelo encima de la palma. Y vamos a entrar el pañuelo en la palma de mi mano. Y vamos a hacer algo, Josué. Tú me vas a decir si el pañuelo está en la palma. Ok, vamos a ver. Uno, dos, tres. Sopla, Josué. Sopla, chequina. Sopla, supe. Ahora sí. ¿Sabes qué? Ha desaparecido el pañuelo. No solo eso, sino que Josué. Saca la manzana. Saca, sácala. Húndale el dedo. Dame un break. Húndale el dedo. Húndale el dedo. Húndale el dedo. Húndale el dedo. ¿Húndale el dedo? Porque sabes qué? Muchas personas no se dieron de cuenta. Pero sabes qué? El pañuelo siempre estuvo dentro. De la... Excelente. Manzana. Vamos a darle fuerte aplauso a Josué. Excelente. Vamos al mago, al mago. Vamos a seguir. ¿Y ahora con qué vamos, mago? Bueno, vamos a seguir con Chequina. Chequina, me voy a dedicar algo para ti muy especial. Y es que voy a tratar de prender fuego. Que quizás vamos a taparlo por ahí perfectamente. Vamos a hacer algo. Una antorcha con un fuego, Chequina. Dicen por ahí que los fuegos se convierten en bonitos. Eso es así. ¿Sabes qué, Chequina? Te voy a regalar algo muy especial. Y es una flor para Chequina. Bueno, que mira. Vamos a darle un fuerte aplauso a Chequina y a Josué. Muchas gracias, Josué. Vamos, Abranda. No, gracias a ti por estar con nosotros. Es un placer que estuvieras compartiendo con nosotros. Nuevamente, dime el número de contrataciones para todos. 629-7571 o por mi página de Facebook, Mago Abraham David. Mi gente, 13 añitos. Y ya si usted quiere bailar, desaparece a su casa. Así que seguimos en Explosión TV. Explosión TV.